Vecinos preocupados, irresponsables de asumir este tipo de políticas que para nosotros son centrales. Recién lo escuchaba el Dani y dijo todo bien, viendo lo que le puso delante de él. Realmente esto tiene que ver mucho con un secretario de todoterreno, muy responsable, que se transforma en pintor, en el guacho, con todos los sentidos, se pone en el alambre, que sabe dónde pone la piedra. Esto es nuestro gobierno, que tenemos funcionarios que se ponen en todos los niveles y que traccionan, que esperan, que trabajan, y que trabajan al lado de la gente, al lado de las instituciones. Y eso a nosotros nos llena de orgullo, nos da una tranquilidad especial, porque Canopá está esperando esto, un gobierno de buena gente, con sensibilidades, con amor propio, a este pueblo le hacía falta amor propio, empezar a escucharnos, a sentarnos en las plazas, a que lugar de lo que nos pasa. Y este diálogo que se inició hace muchos años atrás, porque había sectores totalmente olvidados, sectores que reclamaban presencia, que reclamaban que el Estado les dé una prioridad. Y con ser de prioridad está la vida, no solo la vida, está la salud. Y en ese concepto de diseñamiento para nosotros es una bandera. Y dentro de la salud pública están nuestros animalitos, olvidados, escondidos, a veces desterrados, un poco de todo han sufrido en la última decena. Por eso veo que hoy es un día que hace bisagra en la política pública local, y me animo a decir nacional, porque esto es novedoso en todo sentido. Una ciudad que se pone de pie y que sabe que la familia está integrada por estos animalitos. A nosotros nos han creído de esta forma. Y la ciudad tiene que estar preparada para entender que esto no es un problema. El problema se da cuando se los ve a los animales como cosas, como un paisaje, un decorado del centro de un barrio, cuando uno le da presencia cuando ladran o siguen en una moto, pero hay que ver lo anterior, ¿no? La responsabilidad, la falta de decencia, el hecho de que ellos no tienen su instrumento para salir de la situación que están. Entonces para nosotros este tipo de políticas, en el medio de una crisis económica estructural que le da al político la facilidad de decir no es una prioridad. Vamos directamente a lo que tenemos que hacer. Y la prioridad es esto. Para nosotros la prioridad de la vida es nuestro medio ambiente, es escucharnos. Y seguramente mucho tuvo que ver, y fue protagonista también, las protectoras, porque fue, digamos, el eslabón que viene diciendo en Carlos Paz. Ahora más organizadas, pero antes eran personas individuales que se acercaban al consejo, o que iban a la radio, que le decían, muchachos, abre los ojos. Esto es una realidad y se agrava, porque así como crece la ciudad, y como así ha sido la ciudad que más ha crecido en relación proporcional de habitantes por el territorio que tiene, también esto se transforma en un problema. Entonces para mí esto que hemos trabajado del gobierno ha sido una respuesta directa a tantos años de ocultar, de silenciar, de no asumir responsabilidades. Así que realmente nuestro reconocimiento permanente a todas esas personas que tienen una fuerte formación en el respeto, en la dignidad, y que seguramente son formadoras de opinión en el respeto permanente, en el respeto mutuo, y en la convivencia, en la confraternidad, en la amistad. Ahora, nosotros vamos a lograr el objetivo como gobierno, si cuando terminamos el mandato nos dicen que somos realmente un gobierno de buena gente, un gobierno amable, un gobierno que respeta, un gobierno que se equivoca, pero que hace. Y un gobierno que en el peor de las crisis de los últimos 8 años, hace este tipo de obras, que da este tipo de servicios. Eso habla bien de nosotros. Y habla bien de la sociedad de Villa Carlos Paz, que es la verdadera protagonista. Nosotros tenemos la suerte de que el secretario ha tomado una clara lectura y ha invertido desde el área. Pero esto de invertir desde el área, habla de invertir desde el área, pero con una proyección a todo el gobierno. Porque acá participaron todos los secretarios, todos los directores, todos los coordinadores, directamente o indirectamente. Porque cuando no hay recursos, lo que se prioriza son los esfuerzos. Y los esfuerzos nunca son, realmente, nunca alcanzan por la problemática, porque uno hace una responsabilidad y las chicas siempre nos obligan un poquito más. Son unos personajes, pero también está muy bueno eso porque nos da a nosotros la sintonía de entender que todo lo que hacemos siempre es poco y tenemos la obligación de ir cumpliendo etapas y dando las garantías de que esta política de Estado ya no se cambia más. Esto es lo que tiene que ver los Paz Unidos. Políticas ambientales que no se cambian más, políticas de la familia que no se cambian más, políticas de la institucionalidad de la ciudad que no se cambian más y políticas de que los perros olvidados van a pasar en corto plazo a ser parte de una familia de Carlos Paz, tampoco se cambian más. Así que en lo personal, estoy muy orgulloso del gobierno, estoy muy orgulloso de todos ustedes porque esto realmente es una consecuencia de una nueva ciudad, de una ciudad que trabaja en conjunto y que da estos resultados. Muchas gracias.